No importa si juego o no juego, quiero ir al Mundial, eso es otra historia, hay que venir a poner la cara hoy aquí A comerte otro relleno Tu vida, una Giovanni, una en tu vida, gol de Riva, gol ¡Gol! ¡De México! Espinosa, México tentando al destino Llega el centro buscando un milagro aéreo, Carlos Costa y compañía, Salcido no la rechaza y tampoco va a marcar ¡Costa y media vuelta! ¡Gol! ¡Gol de Benson! ¡Gol de Honduras! Se venía anunciando, doctor García, tentó, tentó El futuro inmediato México Y ahora otra vez, no me diga, no me cuente, no me diga, no me cuente Gol de Honduras, Dios mío Que Dios nos ampare, señoras y señores Dios, no, 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 Costly Costly, Costly, Costly Se están encuerando los hondureños en la tribuna Doctor García en cuestión de dos minutos Honduras se está dando un batacazo Y como dice usted, empieza a escribirse una novela macabra, macabra ¿Qué forma de definir de Carlos Costa? Nos tiene de hijos Este tipo cada vez que juega con... ... ...